La iglesia está organizada a través de encuentros de amistad. Son encuentros, grupos que se reúnen en las casas. Ahí la gente aprende de una manera práctica de los principios que se está enseñando. Esto lo pueden evacuar cualquier duda que tienen, aprenden a aplicarlo de manera tan práctica en la vida que a poner los principios por obra, terminan viendo resultados en su vida. Entonces, toda la iglesia está basada, está apoyada sobre los encuentros de amistad. Es la parte principal, la parte más importante. Nosotros estamos proyectando crecer o alcanzar 10.000 personas para el fin del año que viene. Nosotros sabemos que todas las personas son personas de propósito y nosotros hemos establecido esta meta. Queremos hacer que 10.000 personas en esta zona, en la barría y alrededor, conozcan un Dios que les imparte un propósito. Entonces, nuestra meta para el fin del año que viene es alcanzar 10.000. Una de las cosas que nosotros practicamos es tener una visión que es algo práctico, algo que la gente desarrolla. Entonces, nosotros capacitamos a la gente a través de los encuentros de amistad. No es una teoría porque a la vez lo están practicando. Y tenemos una escuela de discipulado, también tenemos una escuela de liderazgo. Entonces, continuamente la gente está recibiendo la información correcta para desarrollarlo en su vida. Y ahí van surgiendo los líderes. La iglesia se administra con principios en la palabra de Dios. Con cosas bien prácticas. Dios es un Dios práctico. Así que nosotros, en la parte económica, con principios y valores de integridad, de establecer metas, el buen uso del dinero, de ser personas que pagan sus cuentas. O sea, la iglesia practica lo que nosotros enseñamos a la gente. Entonces, también creo yo que estamos en una posición de autoridad, también de enseñar, porque es algo que desde la iglesia lo practicamos. Y los resultados también se ven. Y nosotros todos, creo que la mayoría de la gente, hemos aprendido un sistema económico que está destinado a fracasar. Está destinado en sí o a limitar a las personas o llevarlos a endeudar. Entonces, creo que nosotros tenemos que desaprender algo y aprender lo correcto que en el reino de Dios, a través de los principios en la Biblia, de una manera tan práctica, vemos principios, por ejemplo, de no deber a nadie, nadie, nada. Principios como, por ejemplo, de creer por incremento económico en la vida y no estar limitado a lo que pasa a nuestro alrededor, que es muy diferente a lo que vive la gente. Hablando de todos, hemos aprendido a vivir por nuestro medio ambiente. Y cuando nosotros descubrimos propósito en Dios, aprendemos a vivir por principios, que no están limitados por el medio ambiente o por lo que pasa a nuestro alrededor. Que es muy diferente, algo que para mucha gente parece fantasía, parece algo mágico, pero algo que es muy real. Vivir por principios hace que la persona no se encuentre limitada en su economía por letrices que hoy en el mundo está experimentando. Nosotros, con Dios, uno de los principios que nosotros estamos mucho enfatizando a la gente, enseñando a la gente de nuestra congregación, una verdad de parte de Dios, que Dios anhela que nosotros vivimos una realidad igual del cielo aquí en la tierra. Entonces, como no hay limitación, no hay escasez, más bien hay abundancia en el cielo, entonces esta tiene que ser nuestra realidad, que no sucede de un día para otro, pero sucede paso a paso a medida que aprendemos los principios que rigen una economía de Dios, una economía que camina en bendición. Paso a paso uno va viendo que incrementa su economía hasta llegar a abundancia, pero siempre con un propósito, porque dinero sin propósito es perdición. Nosotros lo que podemos decir a la gente, lo que podemos aún, mucha gente de acá mismo, de la iglesia, de la congregación, pueden contar su realidad, pero una de las cosas que nosotros podemos decir es que hay otra realidad que es posible. Cada uno de nosotros decidimos vivir como queremos. Muchas veces vivimos cosas que no queremos por desconocimiento, pero nosotros sí podemos decir que podemos ofrecer un conocimiento correcto con principios de la palabra de Dios que puede destacar a la gente del temor, de la escasez, de las crisis y de las limitaciones económicas. Hay otra manera de vivir.